Ustedes, su gobierno, reaccionaron tarde. Dejen de lado el orgullo, dejen de lado la soberbia. Acá pueden venir a gritar y a pedir incluso que soltemos ya a los mareros, a los pandilleros. La diputada Sueci Callejas hizo referencia a la intervención de la diputada Claudia Ortiz y expresó que El Salvador está tomando medidas en el momento oportuno. Y si no me creen, hablen con la gente. Como dicen ustedes, vayan al territorio, no a esos eventos que les organizan los ministerios, no a esos eventos que les organizan sus partidos. Vayan a donde esté el hambre, vayan a donde está la miseria, vayan a las casas de la gente. Vayan a ver lo que la gente está sufriendo y el pueblo clama por soluciones reales a esta crisis que está cobrando realmente un costo muy caro, incluso en el desarrollo de la niñez y de la adolescencia de nuestro país. En esta crisis de la economía y en esta crisis de los alimentos que ha sido anunciada desde hace tanto tiempo, ustedes, su gobierno, reaccionaron tarde. Y ahora quieren aparentar que se va a rescatar la situación con paños tibios, con medidas que no han tenido ningún impacto. Quitar impuestos a la importación tampoco significa que inmediatamente los productos a los cuales se les ha quitado, como la carne de res, los huevos, los vegetales, las frutas, y ahora lo que se incorpora en este día, eso no garantiza que va a ingresar el producto al país a un menor precio. Por lo tanto, este argumento que ustedes manejan de que hay que hacer esto porque hay que resolver ya no es válido. Sobre la mesa de esta Asamblea Legislativa hay propuestas mejor pensadas, más contundentes, de efecto más inmediato y más directo, y más de fondo que sí aliviarían efectivamente la economía familiar. Está nuestra propuesta del Grupo Parlamentario Vamos de Canasta sin IVA, que disminuiría de inmediato el precio de los alimentos y al mismo tiempo incentivaría la producción nacional, porque además esta prórroga y esta modificación es un golpe también a los productores nacionales. Es un golpe también que se suma a la crisis que ya tiene el sector agropecuario desde hace mucho tiempo. Y otros grupos parlamentarios también han presentado propuestas muy atinadas que la bancada mayoritaria no ha querido ni siquiera estudiar, prácticamente están engavetadas, ya sea por terquedad o porque no les dan permiso. Incluso hace unas semanas el sector de productores agropecuarios vinieron a esta Asamblea Legislativa a presentar una solicitud para que no se cobre el cano por el uso del agua. Y ni siquiera la han puesto en lista de correspondencia. Una propuesta que vale la pena analizar, que vale la pena discutir y que está engavetada. Dicen apoyaron a los agricultores, pero cuando vienen a presentar propuestas, ni siquiera los escuchan. Colegas, es la supervivencia de los salvadoreños lo que está en juego. Es la comida de la gente, literalmente es la comida de la gente. Y ustedes salen con esto nuevamente. Dejen de lado el orgullo, dejen de lado la soberbia. Y estudiamos las propuestas que se han presentado. Y propuestas que han dado resultados para el alto costo de la vida que enfrentan los salvadoreños en este momento. No más paños tibios, este es un problema real. Es un problema sentido. Tres veces al día por las familias salvadoreñas. Que causa angustia en las madres y en los padres. Tomemos esto en serio. Estas medidas no han dado resultados. Están los datos que lo confirman. Los precios han seguido subiendo. No hay una conexión directa entre quitarle el arancel de importación a estos productos y que el precio baje inmediatamente. Los datos lo demuestran y no hay argumento que pueda quitarle solidez a esta intervención. Muchas gracias. Ahora, es muy fácil proponer decisiones kamikaze cuando no se está en la responsabilidad de llevar un país. Y cuando acá pueden venir a gritar y a pedir incluso que soltemos ya a los mareros, a los pandilleros, que hagamos, que estudiemos sus propuestas en pro de la población. Pero realmente ellos no tienen la responsabilidad real sobre las decisiones que afectan realmente a este país. No estamos en ningún momento discutiendo otro tipo de cosas. Vamos a concentrarnos. Y creo que lo mejor es hacerlo rápido. Porque si seguimos acá en la discusión, la verdad es que los productos van a tener un precio. Ojo, la crisis económica no la hemos generado nosotros. Es una crisis mundial. Y todos los países están afectados. Incluso en aquellos países en donde se han tomado las decisiones como las que se proponen acá por algunos diputados de la bancada de la oposición, son uno o dos de la oposición, realmente no han sido tampoco, no han representado una gran cantidad en el bolsillo de las personas. Pero El Salvador es distinto y El Salvador está tomando las decisiones oportunas en el momento oportuno. Síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.